bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día muchas gracias por estar acá los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto lo que pasa a última hora en venezuela la justicia de cabo verde autorizó la extradición de alitzap a los eeuu el supremo rechazó el recurso de apelación de la defensa y confirmó la decisión de una corte inferior de aprobar la entrega del empresario señalado como testaferro de nicolás maduro y detenido en el país africano desde el pasado 12 de junio el tribunal supremo de justicia de cabo verde autorizó la extradición de empresario colombiano sap testaferro de venezuela de nicolás maduro a eeuu que lo reclama por supuesto blanqueo de dinero no olviden dejar un comentario en este vídeo y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo en tema no muchas gracias recuerden también compartir a través de redes sociales según el veredicto al que tuvo acceso la agencia de noticias efe el supremo rechazó el recurso de apelación de la defensa de sap y confirmó la decisión de una corte inferior de aprobar la entrega del empresario detenido en el país africano desde el pasado 12 de junio a petición de eeuu los jueces del tribunal supremo acuerdan desestimar el recurso y confirmar a todos los efectos legales la decisión impugnada es decir el fallo favorable a la extradición que dictó el año pasado el tribunal de apelaciones de barbalento con sede en la isla septentorial de san vicente según la sentencia el alto tribunal dice confirmar la autorización judicial para la extradición del solicitante sap a eeuu la deliberación del supremo también consideró que cabo verde no está vinculando a las decisiones del tribunal de justicia la comunidad económica de estados de áfrica occidental que el pasado lunes falló contra la extradición del testaferro y ordenó su liberación inmediata por tanto según el alto tribunal cabo verdiano la sentencia de la corte de la cdao no será aceptada por las autoridades judiciales de ese país insular de áfrica occidental el colombiano de 49 años fue detenido el 12 de junio 2020 cuando el avión en el que viajaba hizo escala para repostar en el aeropuerto internacional a milcar cabral de la isla cabo verdiana de sal tras una petición estadounidense a través de interpol por supuesto blanqueo de dinero el empresario nacido en barrián quilla y de orígenes libanes está relacionado con varias empresas entre ellas grupo grant limited acusada de suministrar con sobrecostes alimentos para un programa de ayudas de a los desfavorecidos del régimen de maduro conocido como clap un funcionario del gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los clubs up y tres hijastros de maduro se lucraron al parecer con cientos de millones de dólares la detención del principal abogado de sap en cabo verde la semana pasada el principal abogado en cabo verde de sap fue detenido cuando iba a visitar a su cliente el letrado josé manuel pinto monteiro fue arrestado el miércoles al intentar entrar en la casa en la que sap vive bajo arresto domiciliario a fin de mantener su reunión diaria con él según afirmó el equipo legal en un comunicado pinto monteiro uno de los abogados más experimentados de cabo verde protestó por la brusquedad del registro al que fue sometido antes de poder entrar a la casa en la isla de sal señala la nota al subrayar que su detención no tiene precedentes instamos al gobierno de cabo verde a que reconsidere su posición y deje de interferir con el equipo de defensa de sap subrayó el equipo legal que denunció el comportamiento antidemocrático de las autoridades cabo verdianas que opinan de esta información nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto lo que pasa a última hora no olviden dejar un comentario en este vídeo y me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo gracias por estar acá esto es noticias al día si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día ya y